¿Qué soluciones dan esta comisión? Ellos van a citar al constructor para platicar este tema y para poder revisar cómo se le obliga a que cumpla con estas obligaciones que tiene ante la comisión y que los paganos desafortunadamente están siendo ahorita los habitantes de este fraccionamiento. ¿Para cuándo más o menos tendrá una respuesta? Nosotros estamos esperando que puedan citarlo los integrantes de la comisión, esperemos a la siguiente sesión, la próxima semana, y a partir de ahí ya se pueda desdoblar con él estos procesos de pago que él tiene pendiente ante la Comisión Federal de Electricidad. Bueno y también el día de hoy el regidor petista Mario Miguel Rosales Melchor abandona esta misma Comisión de Desarrollo Urbano y lo hace muy molesto ya que asegura que la regidora y presidenta de Comisión de Desarrollo Urbano, Carmen María de la Parra, solo agiliza los trámites en los que tiene interés actuando de manera muy irresponsable. Cuando quiere que se autoricen algunos dictámenes de manera inmediata, cuando hay algún cierto interés, lo pone a consideración y lo saca rápidamente. Segundo, cuando hay una solicitud de un ciudadano que no le conviene a la presidenta, lo tarda, no días ni semanas a meses. El hecho de que yo hoy haya abandonado la reunión o la sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano es porque la presidenta de la Comisión, la regidora del PRI, Carmen María de la Parra, no tiene generar. Tal parece que ella tiene ciertos intereses personales para poder autorizar o darle largas a todos aquellos donde no tengan interés. De tal manera que la Comisión de Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal es una comisión plural donde estamos siete regidores de los diferentes partidos políticos. Y bueno, hemos trabajado en el aspecto de tres puntos fundamentales. Primero, respeto, diálogo y concertación. Pero todo tiene un límite, que todo tiene un límite. No es posible que ahí aprobamos, acordamos dictámenes, votamos con unanimidad y luego ella le da vuelta y vuelta y vuelta cuando ya está votado. Entonces, yo siento que hay una gran irresponsabilidad por parte de ella y yo pienso que no debe estar al frente de esa comisión. Bien, el día de hoy es el Día Internacional del Día Mundial del Turismo y por ello se llevó a cabo un foro en donde la elección municipal a cargo de su directora, Yasmín Barrera Compeán, e invitó a la iniciativa privada, a la sociedad civil y a los empresarios para que participaran en el foro con el fin de promover la infraestructura y lo que se genera en la capital. Estamos celebrando el Día Mundial del Turismo. El foro es para nosotros muy importante, el poderlo hacer y generar, puesto que ahora la iniciativa del presidente Adán Soria es tomar en cuenta a la sociedad civil, es tomar en cuenta la iniciativa privada y pues bueno, la participación en este foro es del presidente de Jóvenes Empresarios, viene un representante de Canaco, viene un representante del comercio del Corredor Constitución, además de también un representante de Secretaría de Turismo en donde se hablarán diversos temas en cuestión de edificios que se han ido generando, de infraestructura que se va generando en nuestra capital, así como también en algunos puntos de vista de promoción, que pues para nosotros es la parte de retroalimentación hacia la dirección y pues también tenemos mucha invitación hacia los jóvenes universitarios que tienen una carrera con perfil turístico y para nosotros esto significa que ellos tengan una apertura mucho mayor de las actividades que se desarrollan de municipio como de gobierno estatal, así como también es importantísimo el saber su punto de vista ya que sabemos que son jóvenes entusiastas, sabemos que son jóvenes que tienen ganas de salir adelante y sus proyectos para nosotros, para el municipio es importantísimo tomarlos en cuenta. Bueno y como les informamos también al principio de este noticiero, el vocero de la Fiscalía Raimundo Enríquez informa que el día de hoy, pasadas las 3 de la madrugada, se suscitó un ataque en contra del cuartel de los elementos de la DEI en Santiago Papasquiaro, destaca que en dicho atentado, no hay bajas que lamentar. Comentarle que aproximadamente las 3.15 horas de este día la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del ataque perpetrado en contra del inmueble que fue como parte de los elementos de la DEI en Santiago Papasquiaro, Durango. Dicha agresión fue realizada a través de disparos de arma de fuego por parte de integrantes de un grupo armado. Cabe señalar que el percatarse la agresión por los proyectiles, los elementos de la DEI realizan una expedita reacción en defensa que obligó a repeler lo que es el grupo delincuencial sin heridos ni bajas que lamentar. A consecuencia de lo anterior, los agentes se encuentran trabajando en el seguimiento de diferentes líneas de investigación que permiten dar con el paradero de los responsables al evidenciarse las reacciones de la delincuencia en contra del óptimo desempeño de los agentes investigadores en dicho sector de nuestra entidad. Bien, pues de esta manera llegamos al final de este espacio informativo agradeciendo el favor de su atención y esperando que el día de mañana nos sintonicen en una segunda, en la primera emisión de C2.0 a partir de las 8 de la mañana con mis compañeros Fátima Manzanera, Jesús José Hernández Guerrero y por la tarde los esperamos, Diego, con más información. Así es, Daniela. Pues buen provecho a todos los que nos están viendo y pues hasta mañana. Que tengan buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!